Buenos días Ignacio, a presidente también buenos días y bienvenido al Perú Ignacio, Alberto Nieto de Team Sport. ¿Cómo te ha recibido el equipo en sí, tus compañeros en los entrenamientos? ¿Cómo lo han tomado, digamos, la bienvenida hacia tu persona? ¿Y qué piensas de ellos, sobre todo de los compañeros en tu puesto de defensas? ¿Y qué esperas del equipo en sí? Sí, 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 no, no, fui muy bien recibido aquí por todas las personas del club, vale resaltar eso, ya estoy me sentiendo en casa, ya estoy me adaptando muy bien, están procurando me ayudar de la mejor manera posible, apesar de tener un poco de dificultad ainda en el idioma, pero siempre estamos buscando nos ayudar para que esta adaptación sea lo más rápida posible. Y sobre mis compañeros... ¿Y sobre todo lo de tu posición, no? Sí, sí, sí. Yo estoy hablando bastante con ellos, con Chávez, con Rafa, como dije, ellos me ayudaron bastante ahí, y vamos intentar nos ayudar para que en el final podamos todos juntos alcanzar nuestros objetivos de la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!